Comienza la expedición Porque realmente no se convence intentando convencer a nadie ¿Quien es el estudio? Chacho, que ya le doy un bastonazo lo veo que te va a ser que me piñan ahí se quedan sin nadie, ¿no? ¿Quién es? ¿Quién es el estudio? ¿Quién es el estudio? ¿Quién es el estudio? Venga, venga, a pasar Venga, venga Yo me voy a morir de frío Joder Chacho Hace un frío en la calle ¿Como que me conoces? ¿Sabes quién soy? ¿Quieres ser? Yo no soy el laurí Te están engañando Los chavales cogen confianza Y me pongo a repartir el pan Pan, pan, pan Los chavales cogen confianza Relax No hay pan Y me pongo a repartir el pan Pan, pan Y me pongo a repartir el pan ¿Y qué más da? Y me pongo a repartir el pan ¿Cuál es el plan? La Winston repartiendo pan El literal Pan, pan, pan Un corazón Manchado por la polución El amor la solución Que Dios te dio Quierete un poquito Limpia el alma de dolor Tú que vas a conocerme No me conozco ni yo La vida son dos días Y he vivido más de dos En la iglesia o en la orgía de las manos Voy con Dios Estoy con el diablo Me nació en el interior Los dos eran colegas Pero no sé qué pasó ¿Y qué pasó? Llorar es de valiente Es un motor de movimiento Podía ser el odio Que construya tus cimientos El amor no prevalece Si estás fuera del convento O a ti que te parece Van de jueces por el miedo Hay cosas de verdad Que no hace falta decir Ojalá nunca te sientas como yo me sentí Tengo el infierno dentro El cielo fuera de mí Pero brillo más que sol En la ciudad que viví De lo que ves Créete la mitad Ajá De lo que no ves No te creas nada De lo que ves Créete la mitad De lo que no ves No te creas nada Los chavales cogen confianza No hay pan Y me pongo a repartir el pan Pan, pan, pan Los chavales cogen confianza No hay pan Y me pongo a repartir el pan Pan, pan Y me pongo a repartir el pan ¿Y qué más da? Y me pongo a repartir el pan ¿Cuál es el plan? La Winston repartiendo pan En literal Pan, 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 pan He salido de una habitación llena de colillas Y cucarachas asesinas ¿Sabes? Que piden dos métodos Y ahora francés Y estos chavales Me han puesto aquí ¿Sabes? Yo me sé Me han drogado ¿Sabes? Las cucarachas se han mosqueado un poco Conmigo Pero bueno No pasa nada No pasa nada ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Y al Dauri ese quién? Toco Y al Dauri cuando le voy a reventar Pues ya te digo Me voy a reventar Igual todo el mundo confunde Me llamo Pepe Toco Ya sabes Que yo soy de Extremadura Y tengo una finca con un caballo Sergio Todo esto es producto de tu imaginación Cuando despiertes Yo no asistiré A ver si todo habrá sin un sueño Tranquilo Descansa Vale esto Y lo último La finca Villalolitas Villalolitas La finca Max Sexy de Guadalajara Súbete al árbol y disfruta Caldo por favor Caldo por favor Caldo por favor Caldo por favor ni